¿Cuál es la protesta de hoy? La protesta de hoy es que la estamos inundando todos los días, cuatro inundaciones en cuatro meses, y bueno, el señor Intendente con colchones quiere solucionar por la lluvia. Una obra que vienen prometiendo que no la hacen, y aparte hoy nosotros teníamos una reunión con el segundo, el señor Maza, que viene a ser Julio Zamora, y ahora estábamos en el pasillo del Consejo Liberante y me quisieron detener por hacer disturbio. Éramos cuatro personas. Me niego que me detengan porque yo perdí la ceniza de mi hijo en la otra inundación, y yo prometí que al barrio no lo voy a defraudar. La concejal Ana Grandi y el concejal Macri me mandó toda la policía haciendo que en el Consejo Liberante lo pagamos los otros y no pueda haber un policía. Jamás hubo un policía, ni cuando estuvieron los militares que era hubierto. Jamás permitió un policía. Y fue un atropello a cuatro mujeres. ¿Esperaban que los recibieran hoy con vallas, con la infantería, con gendarmería? No, pero ellos ya lo venían diciendo, que no íbamos a llegar a ellos. Porque el señor Intendente no quiere recibir a los pobres. Los hombres somos pobres, pero luchadores y limpios. Y acá le estamos demostrando. Los cortaron los colectivos, que con sacrificio los vecinos pagaron los micros. Y la policía le pidió las averiguaciones antecedentes a los choferes. Como no tenían nada para poder detener esos micros, bajaron a la gente y que se vengan caminando. Eso es lo que contestó el jefe departamental, Juan Carlos Cáceres. Las Islas es otro de los sectores que está muy perjudicado por una ordenanza de manejo responsable del Delta, donde en realidad ustedes lo que sostienen es que de alguna manera están tratando de sacarlos de sus islas, de obligarlos a irse para que vengan algunos comercios o algunos sectores un poco más lucrativos. Yo tengo que decir, a fuerza de ser impulsor de una ordenanza que se llamó Régimen de Protección Socioambiental para el Delta, que fuimos impulsores de lo que hoy se llama plan de manejo. Lo que pasó es que dentro de ese plan de manejo, que tiene aspectos muy positivos que van a mantener que la isla siga siendo una isla, que no pueda tener conexión con el continente por vía de puentes, transbordadores o túneles, que la protege desde el punto de vista de su funcionamiento como humedal, conservando su inundabilidad, que no pueda haber barrios privados, que hoy todo el mundo se está quejando de eso. Dentro de eso nos contrabandearon una ordenanza que es netamente recaudatoria, expulsiva y demasiado intervencionista, que es la ordenanza de construcciones. Quiero hacer esta aclaración porque tal parece que todo el plan de manejo fuera malo. No, la parte más perversa es en la que quieren recaudar a través de las construcciones, imponiendo a los usos y costumbres de la isla y a los trabajadores que viven allí, costumbres que no tienen nada que ver con el lugar. En definitiva, lo que le estamos reclamando al intendente es participar, primero que derogue esa ordenanza y luego que tengamos una participación activa, vinculante en la nueva ordenanza de construcciones y que se atenga a los usos y costumbres de la isla, donde la gente no pierda su trabajo. Quiero aclarar entonces que no estamos en contra del todo del plan de manejo, sino de una ordenanza que cual caballo de Troya han contrabandeado dentro de ese plan de manejo. Pero él quiere que no le escupan el asado y esto es lo peor que puede hacer, mostrarse con la infantería detrás nuestro como si nosotros fuéramos incendiarios, con unas vallas que no dejan entrar al municipio. Hemos pedido audiencia con él desde antes que fuera intendente. Cuando le reclamábamos por el río Reconquista, él hizo promesas que la firmó y no nos recibió nunca. Sin embargo, el señor Constantini, el representante paradigmático de los barrios privados, no tiene ni siquiera que pedir audiencia. Lo llama por teléfono y él va corriendo a Nordelta. Entonces nosotros queremos reclamar también igualdad ante la ley. Es decir, que nos reciba. Somos seres civilizados. Sabemos de lo que hablamos y queremos que nos reciba porque la decisión final la tiene que dar él, no cuatro de copas alrededor de él. La tiene que dar él. Y eso va a mostrar la voluntad política de cambiar las cosas. ¿Es un capricho o es abuso de poder? Como es, no lo dejan participar, no lo dejan pasar para este lado. No, me van a dejar que dé la vuelta, que pierda media hora de viaje. Cuando llegue allá va a haber personas armadas y me van a decir exactamente lo mismo. Y en definitiva me pierda la movilización. ¿Usted lo que le manifestó a la policía es que usted quiere formar parte de la manifestación? Por supuesto, porque soy isleño. Porque vivo en la isla y estoy interesado en lo que pasa y estoy en contra de la medida de la nueva ley de ordenamiento del Delta. Por eso. ¿Cómo es la situación en las islas? La situación en las islas, hay muchos problemas de transporte. Hace un año y medio se había comprometido a que se estiguen los horarios de la interisleña a las 21 y a las 23 horas. El de las 21 funciona, el de las 23, a pesar de que está firmado, nunca se logró que simplemente... Porque estamos muy, pero muy cansados de las inundaciones. O sea, quedamos en un barrio como pileta de los cantres. Si quedamos en el medio de todos los cantres y todavía nos dicen que van a seguir construyendo más cantres y pagamos impuestos como zona residencial. Barrio Ricardo Rojas, otro de los que están reclamando hoy frente a la municipalidad. ¿Cuál es la situación del barrio en el cual ustedes viven? Bueno, la situación en mi barrio es similar a todo lo que pertenece al partido de Tigre. Nosotros estamos cansados de que los barrios bajos se han olvidado de la gente. De los que están acá adentro, que nosotros los pusimos por los votos, porque gracias a nosotros están ahí, ahora nos dan la espalda. Todas las obras que están haciendo, toda la parte donde están los cantres, donde está la parte de la gente pudiente. Los pobres no tenemos derecho a pedir, a reclamar nada porque nadie nos lleva el apunte. Hoy estamos acá y nos están queriendo reprimir. Nos están poniendo una valla cuando es edificio de todo el municipio como también de los vecinos. Porque la plata de los impuestos nuestros se hace, la delegación en la salita se hace todo. Hoy en día estamos acá con la bronca de decir basta. Hagan las obras que sean necesarias, hagan lo que tengan que ser necesario, pero basta. Señor Intendente, hágase cargo. Tigre no es la isla de la fantasía que estamos todos bien. El otro sector pobre, estamos mal. No nos abandonen. A mí la calle Australia y Bibiloni se me llena de agua. Walter del municipio fue a hacer un puente me dejó todo ahí, mi nene se cayó de cabeza, casi se me ahoga, casi se me muere mi hijo. Yo lo que pido es por favor que se haga algo porque directamente pasan todo lo que hace masa, todo, todo, pero los pobres vamos quedando y cada vez peor. La verdad estamos muy arruinados en la vida y con esos canches nos arruinó totalmente. Hoy en las tunas no tienen para comer porque toda la mercadería que teníamos, los chicos y la gente no tienen nada porque se la llevó el agua. Los colchones que ellos piensan dar, piensan, no nos sirve. Nosotros no queremos colchones, no queremos cosas que ellos nos quieran dar. Queremos solución sobre el tema del arroyo. Es increíble lo que están haciendo ellos, la vergüenza por plata, porque es plata lo que ellos están llevando plata en el bolsillo. Es una vergüenza que tape nuestro arroyo por los cantis. Eso no se hace, señor Sergio. No se hace eso. Cuando vos fuiste a la tuna a buscar gente para que te votemos, mandabas microtruchos y hoy no lo dejaste salir porque dice que eran los microtruchos. Es una vergüenza, eso no se hace. Reprimía a la gente con la policía. ¿Por qué? No estamos en la época de los militares. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Porque ahora no podés votar? ¿Por qué? La vez pasada, la inmundación anterior, estuviste en Brasil. ¿Qué estuviste haciendo en Brasil? Rincón de Milber, cada vez que llueve, en la totalidad, es una localidad grande, la localidad entera se inunda. Todos los barrios que incluye, que tiene Rincón de Milber, cada barrio se inunda. Villa Niñer se inunda. La 60, barrio La 60. El Alge, el Orcado, todos los barrios se inundan porque el señor Massa no invierte en los barrios pobres. No hay un desagüe en ninguna calle de Rincón. Estamos cansados de reclamarle a este municipio que se ocupe de nosotros, de los vecinos, que le pagamos los impuestos del día a día y él no hace una obra para nosotros. Solamente muestra el Tigre que vende, el Tigre turístico, el Tigre que la gente, que vivimos en Tigre, que no disfrutamos. Nosotros disfrutamos de nada, un día en la costa, eso es lo que disfrutamos de los vecinos de Tigre. Pero todo lo que no disfrutamos, lo que pasamos el día a día, es vivir inundado, vivir inseguros, vivir mal, eso es lo que tenemos. Tenemos barrios, que más allá que esto no es el reclamo del de hoy, pero hay barrios que no tienen agua potable. Estamos en Tigre. Señor Massa, usted quiere ser presidente, usted no puede manejar un municipio y no puede ser presidente de una nación, ni gobernador. Usted tiene que ocuparse de los barrios pobres. Porque hoy lo que está haciendo acá es reprimir. Me sacaron a la fuerza dos jefes de calle de la policía local, por orden de usted, por reclamar algo que es derecho de todos. No inundarnos, vivir mejor. Que declare esa Tigre como zona inundable. Porque la gente de los barrios inundados, de la fecha 2 de abril, que fue un público conocimiento, que se inundó todo a Buenos Aires, usted declaró que Tigre no se inunda, por eso los vecinos no pueden acceder a un préstamo bancario, ese préstamo que sacaron de 15.000 o no sé cuántos pesos, para que los vecinos puedan refaccionar su casa. Cada vez que se inunda un barrio, sea las Tunas, sea Rincón, los troncos o cualquier barrio que compone Tigre, los barrios olvidados, cada vez que pasa esto, los funcionarios se acercan con un colchón y una caja de leche. No es la solución. La solución, obras, obras. Usted tiene un presupuesto para este año de 1.600 millones de pesos. Un presupuesto que en los barrios pobres, en los barrios humiles, ese presupuesto no se ve reflejado porque usted se está cansando de poner palmeritas por todos lados y no ocuparse de la verdadera problemática de la gente del barrio. Así que, por favor, le pedimos encarecidamente que si un poco le interesa a los tigrenses, que se ocupe de las verdaderas realidades y necesidades de todos los barrios que componen Tigre. Porque Tigre somos nosotros. Usted no es dueño de Tigre. Los vecinos hicimos Tigre. Si este gobierno pasa, los vecinos vamos a vivir siempre mal por su ineficacia a la hora de hacer obras importantes en nuestros barrios. Sí, bueno, nosotros hace un montón de tiempo que venimos con este problema de que en troncos se inunda. Nos inundamos en el 85, en los 90, y nos seguimos inundando ahora. Al lado de mi casa pusieron un country que está desde el suelo nuestro dos metros hacia arriba. Eso hace valla de contención. En cualquier lluvia que venga, tenemos agua en los patios, tenemos agua dentro de casa, gente que pierde muebles, gente que está enferma de pulmones. El otro día yo salí a trabajar con el agua por las rodillas. Los arroyos, el arroyo que supuestamente está entubado, le falta más de la mitad de entubar. No hay obras serias de desagüe pluvial en el barrio. No hay nada serio en ningún barrio pobre acá en Tigre. No hay nada de ninguno allá. No solo pluviales, no hay nada hecho en Tigre. Solo se hacen los lugares céntricos o se hacen barrios cerrados. ¿Y cuál es la respuesta del municipio? Ninguna, ninguna. O sea, recién salió Zamora a decirnos que éramos unos mentirosos. Y, digamos, yo nunca lo vi en mi barrio a él. Y además se lo vi una sola vez cuando estuvo para hacer política, nada más. Después no apareció nunca más. No aparece nadie en el barrio ni en ningún lado. ¿Esperaban que los recibieran hoy con palos, con los escudos, con la infantería? Recién me sacaron a mí ahí con la policía. Me sacaron porque venía dijeron que venía a hacer política. O sea, la realidad de los barrios para ellos es política. Me sacaron a mí, me quisieron llevar en cana y yo, digamos, ahora tengo que ir a trabajar. Digamos, no puedo perder un día de trabajo. Me echa, amigo. Yo creo que habría que hacer lo mismo con él. Ya que no trabaja, digamos, habría que echarlo. Soy fotógrafo, saco fotos de las realidades barriales y me mandan a apretar con la policía porque saco fotos. ¿Qué puedo esperar de un intendente que no escucha a los vecinos? Más que represión, ¿sí? Más que aprietes policiales. ¿Qué puedo esperar de este intendente? Lo que pasa es que los medios de comunicación masivos están comprados y arrelados por este intendente, que usa Tigre como trampolín político. Espero que de una vez por todas la sociedad de Tigre se dé cuenta de quién lo está gobernando y no se deje manejar más por un intendente que tiene mucho carisma pero pocas ideas para los barrios pobres.